hola a todos yo soy leonardo y hoy vamos a aprender cómo diagnosticar un ic de carga roto de un iphone 7 plus la verdad que todos los días os quiero enseñar algo nuevo si para el iphone 7 hemos utilizado nuestra experiencia para localizarlo en el vídeo de hoy vamos a hacerlo de otra forma os voy a enseñar todos los pasos que yo he seguido hace bastante tiempo solo tenemos que buscar en el buscador de google u2 iphone 7 plus miramos la página y siempre nos va a salir la palabra usada de apple en el diagrama esquemático es el tristar también podemos buscar con ic de carga iphone 7 plus y de esta manera te hagas una idea para hacer luego una búsqueda completa en el esquemático una vez localizada la palabra vamos al diagrama y le echamos un ojo esto es el sumario de todas las partes que vamos a encontrar en el esquemático en la parte izquierda tenemos el número de la página donde podemos encontrar el componente o una zona en concreto y un poco más a la derecha tenemos el nombre del componente o de la zona se puede tratar del microprocesador o el cpu el ic de carga la nand la cámara o el wifi sabiendo que el ic de carga en el diagrama se llama tristar aquí lo tenemos localizado en la página número 40 para llegar a la página número 40 podemos pinchar aquí abajo o también utilizando las dos flechas de la parte superior izquierda si no manejas todos estos botones tengo un vídeo completo de la herramienta aquí arriba invierte 40 minutos en tu formación de forma gratuita una vez localizado el u2 vamos a colocar bien la herramienta como lo hemos aprendido en el primer vídeo de esta manera vamos buscando los puntos de test hay que recordar el último vídeo el iphone 7 normal estas líneas son muy importantes para saber si tu u2 te funciona bien o está roto estas líneas están presentes en todos los modelos de iphone si dominas esta teoría vas a saber diagnosticar cualquier iphone y de esta manera vas a aprender a diagnosticar otras y otras fallas en la descripción del vídeo te dejo el link de compra de la zxw y todos los u2 para la mayoría de los iphone para que aprendas estos esquemáticos a la perfección déjame un like y yo voy a invertir parte de mi tiempo para enseñarte te lo puedo enseñar de modo fácil así como yo lo aprendí en esta clase no vamos a perder tanto tiempo como en el primer vídeo si quieres la explicación completa aquí arriba te lo dejo hoy sólo vamos a ver los puntos de test para saber si el ic de carga está bien o no únicamente vamos a ver dos pads de dónde salen y cómo llegan al punto de test que tenemos que medir estos son los seis puntos de test que tenemos que medir para saber si el ic de carga está bien aquí tenemos los primeros cuatro y aquí está el quinto y el sexto punto de test como ya tenemos identificados todos los puntos de test pasamos al microscopio y al tester para hacer mediciones en placa aquí se lo voy dejando fácil solamente tenemos que medir en estas tres zonas si no quieres levantar la placa base para medir el último test point lo puedes hacer directamente en el filtro 4105 o en el pin número 11 del conector en muchas ocasiones lo he dicho si no lo puedes explicar de forma sencilla es que no lo has entendido bien o con otra palabra entiendes algo cuando eres capaz de explicárselo a tu abuela seguimos con nuestra clase aquí tenemos los cuatro puntos de test los cuatro valores están correctos 0.750 un poco más abajo tenemos el quinto punto de test quitamos esta protección y procedemos a medir 0.551 que es muy cerca del valor normal yo pienso que este fluke no suele fallar y el último punto de test lo podemos medir directamente en el pin número 6 del conector 0.54 que es el valor correcto si le damos vuelta a la placa aquí tenemos el último punto de test espero que has entendido la lógica y de donde llegan estos puntos de test este fue el vídeo de hoy espero que os ha gustado a lo largo de este mes vamos a analizar los iphone 8 8 plus iphone x iphone xs y dejamos para el final los últimos iphone 11 12 y 13 este fue el vídeo de hoy espero que habéis dado un pasito más para entender los esquemáticos no olvidar el like y nos vemos en el próximo vídeo saludos no 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 no